Ahora le platico que el Tecnológico Nacional de México, Campus Morelia, lo que conocemos como el TEC de Morelia, donó un túnel y solución sanitizante a la Auditoría Superior de Michoacán, ambos elaborados por equipo de investigadores del Instituto Tecnológico de Morelia, con el objetivo de apoyar a la sociedad en disminuir los riesgos de contagio por COVID-19. Durante la instalación en las oficinas de la Auditoría Superior, el director del TEC, José Luis Gil Vázquez, expresó al titular de la Auditoría, Miguel Ángel Aguirre Avellaneda, que uno de los compromisos de la institución educativa es coadyuvar en buscar soluciones a necesidades específicas de la sociedad, además de formar profesionistas comprometidos socialmente, poniendo la técnica al servicio de la población. De ahí que durante esta pandemia mundial, el TEC de Morelia ha coadyuvado a través de solución y gel sanitizante, la reparación de ventiladores, elaboración de caretas y túneles de intubación y extubación. José Luis Gil precisó que este túnel también está instalado en el campus central del TEC y el líquido que se utiliza es a base de agua y coadyuva en la prevención del virus como una medida adicional a las recomendaciones de la Secretaría de Salud, como lavarse las manos, el uso de cubrebocas, caretas protectoras, entre otras. Y reitero que es importante seguir todas las medidas de prevención emitidas para evitar el contagio. El titular de la auditoría precisó que este túnel corresponde a parte de las acciones realizadas con base al convenio de colaboración que se firmó hace algunos meses con el TEC de Morelia y esta donación permitirá coadyuvar con el cuidado de los más de 300 trabajadores de la dependencia y aproximadamente 100 personas que son atendidas al día en el edificio que se ubica en el centro histórico de la capital michoacana.